Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la segunda, segunda, segunda llamada, claro que sí, para asistir, para reunirse con la familia en la Feria Patronal de Coausapotitán, Atzala, Veracruz. Vamos a hacer un recorrido por aquí nuevamente para que ustedes vean los puestos que ya se encuentran aquí instalados en la Feria de Coausapotitán, claro que sí. Vamos a ver por aquí, miren. Acá tenemos ya lo que son las cacalitas, los elotes, los esquites, las maruchas preparadas. Mira más qué ricura, las fresas con crema, los helados combinados. Pura delicia por ese helado de acá, claro que sí, seguimos con lo mismo bien rico, miren. Ahí están los manguitos, los duraznitos con cremita. Aquí está el compadre, mira, ¿qué tal, señor? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí está la gente, mira, lista para atenderlos. Y de este lado, les mencionaba el día de ayer que tenemos las bebidas preparadas como son las riquísimas micheladas, los pitufos y muchas bebidas más bien deliciosas. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Listo para atender a la gente, a los clientes? Bueno, una mujer llena de bebidas, bien preparadas y a su gusto de la gente. ¿Qué es lo que usted vende, señor? Me toco muy frío, sacaditos muy dulce, en esta gran fiesta, perfecto, perfecto. Pues bien, como les estaba comentando, nos encontramos esta noche con mi amigo Miguel Ángel que ya está listo para ofrecernos riquísimas bebidas preparadas como son las micheladas, ¿verdad, amigo? Así es. Me comentaba que usted vende micheladas, chiquitos, muy fríos, cantaditos, muy riquísimos. Y esta gran feria que viene a disfrutar de toda la gente para que venga a degustar esta variedad que tenemos en bebidas y todo lo mejor preparado que sea. Excelente. Pues ahí está la invitación de mi amigo Miguel que lo espera por aquí en su puesto, en la Feria Patronal de Coausapotitan para deleitarse con una riquísima bebida preparada, algo fresco, algo bien rico, bien sabroso. Vamos a continuar de aquel lado con el recorrido. Gracias, Miguel. Hasta luego. Mucha suerte. Vamos a seguir. Gracias. Continuando con el recorrido, nos encontramos nuevamente con el puesto de las botanas tradicionales, con la pizza, los platanitos, los churritos, las papitas. Pura delicia, pura sabrosura por este lado. Seguimos con la invitación para todas y todos para que la gente de las comunidades cercanas aquí a Coausapotitan se reúnan, vengan aquí a pasar una tarde inolvidable, increíble. Pasarla bien bonito, disfrutar de botanas bien ricas. Vamos a ver este lado, a ver qué encontramos. Excelente, pues. La invitación continúa. Y claro que sí, por este lado nos encontramos con la Frontón de Canicas. Aquí se encuentra mi gran amigo, el señor... Don Arcadio, claro que sí. Pues aquí está la invitación, Don Arcadio, para que vengan a divertirse en la Frontón de las Canicas. En las Canicas, el juego popular de todas las ferias. Y aquí siempre se gana bonitos regalos, bonitos premios. En esta fiesta patronal del 2 de febrero en Coausapotitan. Gracias, Don Arcadio. Vamos a traer a la gente por aquí para que venga a divertirse. También en el juego de la gotcha. El juego de gotcha, claro que sí. Donde usted puede sacar la adrenalina, matar el estrés y pasarla bien bonito. Aquí disparándole a las botellitas, a los animalitos, claro que sí. Los puestos ya están instalados. Ya estamos aquí esperando a toda la gente para que venga a divertirse, a pasarla bien bonito. Continuando con el recorrido, nos encontramos con otro Frontón de Canicas. Mire qué chulada. Mire qué bonitos premios, qué bonitos regalos. Perro de peluche, claro que sí. Ahí está pues la invitación para toda la gente. Y aquí tenemos, claro que sí, a la señorita Rosy. Hola, Rosy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lista para atender a la gente? Claro que sí. Perfecto. Pues ahí está la invitación, claro que sí, de Rosy, que va a atendernos aquí, a chicos y grandes, que vengan a divertirse, a la fiesta patronal de Coausapotitan. Vamos a continuar de este lado y tenemos el juego de las botellas. Recuerde que este juego facilito. Usted levanta la botella con la caña de pescar y se lleva un peluche a su gusto. Un tigre, miren nada más qué chulada de peluches tenemos a este lado. Y también puede jugar aquí al básquet. Si usted ensarta la pelota en la canastilla, se lleva un regalo bonito, un premio agradable. Seguimos con el juego, claro que sí, de las monedas en los platitos, en los que usted se gana un bonito regalo, que sería un conejito. Esta es la segunda, segunda llamada, para que vengan a divertirse, a la fiesta patronal de Coausapotitan, a Sala Meracruz. Acá está, miren, el gotcha. Aquí está el jovenazo, ya esperando aquí a los clientes, para que pasen a divertirse. ¿Qué tal amigo? ¿Cuál es tu nombre? Aquí está el amigo Jorge, miren, esperando aquí a los clientes, a la gente que quiere por aquí pasarla bonito, divertirse, para la adrenalina, para el estrés, para que pasen a disparar esas armas. Miren, ahí está la arma, ahí está la arma lista, para disparar las bolitas, con la que van ustedes a tirar las botellitas, y a divertirse. Es diversión para chicos y grandes, claro que sí, en la fiesta patronal de Coausapotitan. Esta es la segunda llamada, claro que sí, vamos a continuar de aquí lado, a ver qué encontramos. Y por supuesto, no podía faltar en esta fiesta, en esta feria, los brincolines, la diversión para los peques, para los más chicos, para los niños y niñas, que quieran divertirse, a lo grande, en lo que son los brincolines, la atracción, la atracción bonita, donde todos se divierten, donde todos la pasan bien bonito, en familia, claro que sí, de este lado está la diversión. Ahí están los brincolines, miren, en el segundo piso, en los cuales usted podrá, con su familia, divertirse con los niños y niñas, y pasarla bien bonito. Vamos a continuar. Aprovecho, claro, para comentarles, que en este instante, en este momento, la iglesia está siendo decorada, miren qué bonita está quedando, ahí está, miren qué chido, qué padre, está quedando la iglesia de Coausapotitan, para celebrar, a la Virgen de la Candelaria, en esta fiesta patronal, de Coausapotitan. Mira nada más, qué bonita. Vamos a entrar, vamos a entrar por aquí, a ver cómo va quedando todo, porque están haciendo, una decoración padrísima, de muchísimas flores, una decoración bien bonita, miren nada más, qué belleza, miren nada más, qué padre, ahí está, miren, vamos a ver, qué padre está quedando aquí, vamos a entrar ahorita, para ver cómo va quedando esto, para que mañana y pasado, que son los días más grandes, aquí en Coausapotitan, en la fiesta patronal, vengan a disfrutar, y a ver qué belleza, qué bien ha quedado la iglesia, de Coausapotitan. Vamos a hacer una pausa aquí. Vean, vean nada más, qué padre, qué bonito ha quedado la iglesia, de Coausapotitan, para celebrar, a la Virgen de la Candelaria, este 2 de febrero, en Coausapotitan, en el municipio de Atzalan, Veracruz. Miren, vean, en exclusiva, antes que nadie, así es como está quedando bien padre, la decoración, con flores, vean cuántas flores, vean qué belleza, qué bonito, qué padre, una belleza, está quedando esto bien bonito, vamos a acercarnos para aquí, para que vean los santitos, aquí está Padre Jesús, vean, acá tenemos este lado más santitos, y todos han sido decorados, con arreglos florales padrísimos, miren nada más el altar, qué belleza, vean qué creatividad, qué talento, miren, ahí está, miren, de verdad, de verdad, una belleza, qué bien han trabajado, todas esas personas que se dedican a, a colocar los arreglos florales, vean al frente del altar, vean, vean, qué bonito se ve esto, y aquí se encuentra en este momento, arreglando la Virgen de la Candelaria, precisamente, que es la patrona, de aquí de Cuauhtémoc, Sobotitán, y justamente, en quien se hace la fiesta, en honor a ella, está quedando muy, muy bonito todo, ahí está, vean los colores de la iglesia, ese color lila, tan bonito, tan padre, ahí está, vamos a ver un acercamiento, aquí la Virgencita, miren, ahí está, qué padre, miren, ahí está, están justamente, en este instante, trabajando la gente, están arreglando todo, para que luzca bien bonita la iglesia, ahí está, para que toda la gente, que pueda visitarnos, el 1, el 2 y el 3 de febrero, vengan a divertirse, a pasarla bien bonito, y siguiendo con el recorrido, nos encontramos con este puesto, de los helados combinados, claro que sí, aquí también podemos encontrar, fresas con crema, el frappé, pura delicia, pura sabrosura, para chicos y grandes, para que vengan a disfrutar, el 1, el 2 y el 3 de febrero, en esta fiesta patronal, de Cuauhtémoc, de Zapotitán, de este lado, nos encontramos con el jueguito, del básquetbol, y tirar los barrilitos, con la pelota, ahí está, miren, para que vengan a divertirse, a pasarla bien bonito, con su familia, con sus niñas y con sus niños, en una tarde, una noche, bien bonita, los juegos mecánicos, ya están instalados, ahí se encuentran ya listos, para que mañana pasado, puedan subir a sus hijos, y pasarla bien padre, vengan a divertirse, ahí están miren los juegos mecánicos, ya instalados, así es como se ve, desde otra vista, la decoración, que están haciendo en la iglesia, de aquí de Cuauhtémoc, de Zapotitán, miren que belleza, miren que bonita vista, se ve desde aquí, ahí está, miren, así es como va quedando todo, padrísimo, la verdad que, se lucieron, se lució el comité pues, y miren que chulo, está quedando todo, ahí está miren, una toma desde aquí, de la iglesia, ahí está, y pues ahí está, la segunda llamada, la invitación, claro, para que se acerquen, a la fiesta patronal, de Cuauhtémoc, de Zapotitán, y por supuesto, que no puede faltar, la comida, claro, los taquitos al pastor, la gringa, las sincronizadas, la comida rica, la comida sabrosa, de este lado, vamos a recomendarle aquí, el puesto de Doña Loína, que la verdad, prepara unos taquitos riquísimos, tienen que probarlos, la verdad, deliciosos, ahí está, miren aquí, a la leña, miren que delicia, ahí está el trompo, miren que chulada, que sabrosura, aquí Doña Loína, les ofrece todas las tardes, noches, taquitos al pastor, sincronizadas, y gringas, una delicia, la verdad, y también tenemos, claro que sí, agüita de Jamaica, bien fría, y la famosísima, chicha, así que venga con su familia, a pasar una tarde noche, increíble, bonita, divertida, y coma rico, y delicioso, aquí con los saquitos, de Doña Loína, así es como cerramos, este video, de la segunda llamada, para que vengan, a acompañarnos, a la fiesta patronal, de Coausapotitán, en honor, a la Virgen de la Candelaria, y no se olviden, les vuelvo a recordar, que el bailazo de feria, será el día 2, por la noche, con el grupo, Maxibus Norteño, bien, como les decía, grupo Maxibus Norteño, va a amenizar, un bailazo de feria, la noche, del 2 de febrero, donde todos, pueden venir a divertirse, a pasarla bien bonito, con sus parejas, con sus novias, sus amigas, con su familia, y que vengan a divertirse, a pasarla bien chido, sale, aquí a Coausapotitán, en el municipio de Atzalan, cerramos este video, con eso, y aquí lo esperamos, claro que sí, muchas gracias, y hasta pronto, con su familia, chau, 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 chau,